Artola Homes, desde 361.000 hasta 689.000 euros. Artola Homes, desde 361.000 euros. Artola Homes, desde 361.000 euros. Que les permiten la entrada de luz natural a cualquier hora del día y que dan acceso a magníficas terrazas donde disfrutar de los mejores momentos de relax. Las cocinas cuentan con primeras marcas y en los baños se ha optado por la elegancia del gran formato porcelánico, reflejo de garantía y diseño. Todo ello sin olvidar la funcionalidad y ofreciendo siempre una propuesta de bajo consumo, atendiendo los criterios de sostenibilidad, practicidad y confort. Daria, desde 790.000 hasta 1.980.000 euros. 36 viviendas de alto standing en primera línea de playa. Su ubicación ofrece el privilegio de vivir el mar durante todo el año. Terrazas que se integran en la vivienda como una estancia más gracias a una perfilería mínima y a la continuidad en el suelo del salón. La singularidad y elegancia del proyecto se aprecia en la altura del techo, puertas de suelo a techo, suelo porcelánico de gran formato y madera en dormitorios. Daria Estepona está llamado a convertirse en un icono de la arquitectura contemporánea en la Costa del Sol. Con una clara inspiración internacional, el diseño y extremo cuidado en el detalle están presentes en cada rincón del edificio. Prueba de ello es su espectacular solario majardinado con jacuzzi, zona infantil, gimnasio y piscina infinita. Green Hill, desde 895.000 hasta 1.100.000 euros. Exclusivo residencial en Marbella, el complejo dispone de fantásticas zonas comunes, zonas ajardinadas y piscina. Fantásticas viviendas de dos y tres espaciosos dormitorios con dos baños. Todos ellos disponen de magníficas vistas a zonas verdes o al interior de la urbanización. Están ubicados en Elbiria, muy cerca del Santa María Golf. Los apartamentos disponen de cocinas totalmente equipadas, un gran salón y una estupenda terraza donde podrá disfrutar del maravilloso tiempo de la zona. Propiedades de dos plantas más un sótano muy grande con mucha luz natural que ofrece áreas de uso flexible, una sala de usos múltiples, gimnasio, oficina, bodega, trastero, sala técnica o lavandería, lo que hace un tamaño total de construcción de casi 300 metros cuadrados. En el primer nivel está la sala de estar con zona de comedor y techos altos que conducen a la terraza y al área de piscina. En el primer piso está el dormitorio principal con vestidor y baño en suite junto con otros dos dormitorios que comparten un baño. Las características más destacadas incluyen sistema estructural sismo, calefacción por suelo radiante en los baños, ventanas de suelo a techo de alta calidad, cocinas totalmente equipadas y electrodomésticos Bosch. Algunas villas ofrecen un solarium en la azotea con opción de jacuzzi. Más información en el chico de suelo. Diento scholars folclam いligario para tener el tamaño deüber toleramiento de ningún caño triunfón para tener la buena giro, ventanas de suelo. Espíritura de suelo o vayanan las chicas estrenatadas con saltañas con ciencias�升�� a suelo y Primario a suelo noticed en el primer piso está mandado muy bien Congress. Alborada Homes, desde 312.000 hasta 689.000 euros. El conjunto residencial de Alborada Homes dispone de un total de 45 viviendas de 2, 3 y 4 dormitorios distribuidas en tres edificios de baja altura, cuyo diseño moderno, atractivo y atención al detalle se mimetiza con la naturaleza de su bello entorno. Su orientación sur-suroeste permite el máximo aprovechamiento de la luz natural, mientras que sus amplios ventanales ofrecen espectaculares vistas del exterior y conectan las viviendas con la belleza del paisaje circundante, generando un clima de relax y tranquilidad. Mención especial reciben las viviendas en planta baja, dotadas con terrazas que superan los 100 metros cuadrados de superficie. Así como las situadas en las segundas plantas que cuentan con una zona de solarium y algunas de ellas incluso con jardines de uso privado. El conjunto residencial se proyecta como un recinto cerrado para garantizar la seguridad y privacidad de sus vecinos. Las cocinas son diáfanas y completamente equipadas con electrodomésticos de bajo consumo. Han sido dotadas de grandes y luminosos salones y comedores con generosos ventanales que dan acceso a amplias terrazas. En Alborada Home se ha trabajado en el diseño de las viviendas con una distribución práctica y moderna. Se completa con agradables zonas comunes, una piscina con zona de solarium, jardines con especies vegetales autóctonas e incluso un práctico gimnasio. Alcazaba Lagún 3, desde 285.000 hasta 375.000 euros. Un complejo residencial exclusivo al estilo mediterráneo con una playa privada a las puertas de su vivienda. Una laguna de aguas siempre turquesas en un entorno tropical. 78 apartamentos y áticos de 2 y 3 dormitorios con grandes terrazas y acabados de primera calidad. Situado en el término municipal de Casares, junto a una laguna de aguas siempre cristalinas y transparentes, la primera construida en Europa, de uso exclusivo para el residencial Alcazaba Lagún. Las viviendas ofrecen una experiencia residencial de calidad. Espacios muy luminosos que se abren a balcones y terrazas donde disfrutar de un verdadero estilo de vida mediterráneo. Las viviendas tienen trasteros individuales, garaje subterráneo y ascensores. Disponen de televisión por satélite y aire acondicionado frío-calor centralizado. Los acabados de calidad en el diseño de interiores, consolerías de porcelanosa en estancias y baños, cocinas equipadas con electrodomésticos Bosch y grifería de Grohe, mientras que la cristalería Tecnal aporta el aislamiento necesario para conseguir un excelente confort térmico. Gracias por ver el video. Jardines de las Lagunas, desde 154.000 hasta 494.000 euros. Esta es una promoción innovadora y elegante de apartamentos y áticos de 1, 2 y 3 dormitorios, con piscina, sauna, gimnasio y parking privado, ubicada en un entorno urbano en Fuengirola, con todos los servicios a su alcance. Esta fantástica promoción puede presumir de una excelente ubicación. Sin duda la zona con mejor oferta comercial de la Costa del Sol. Con el Corte Inglés y el Parque Comercial Miramar. Con nuevas y fantásticas zonas de recreo, como el Parque Periurbano, un rápido acceso a las autovías A7 y AP7, así como una gran variedad de ofertas en campos de golf. La promoción cuenta con amplias y luminosas estancias con acceso a terraza, desde donde podrá disfrutar de hermosas vistas. ¡Gracias! 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 The One, desde 595.000 hasta 725.000 euros. The One cuenta con una elegante combinación contemporánea, chic y mediterránea. Interiores amplios y luminosos, comunicados a la perfección con los exteriores, creando una experiencia única en la que ambos espacios se fusionan de forma brillante. Un proyecto residencial exclusivo de estilo boutique, que cuenta con tan solo 20 propiedades, distribuidas entre 20 apartamentos con jardín y áticos, todos espaciosos y luminosos, y todos con unas espectaculares vistas al mar. Ubicado en un hermoso valle con vistas al Mediterráneo, este proyecto mezcla la perfección, el estilo de vida de la Costa del Sol y la tranquilidad de una urbanización exclusiva. Cada uno de estos 20 espaciosos apartamentos ofrece espectaculares vistas al mar. Las propiedades están distribuidas en dos bloques de tan solo dos plantas. Los residentes de The One se beneficiarán de las espectaculares instalaciones del Hotel Boutique Adyacente. Mesas Homes, desde 285.000 hasta 438.000 euros. Mesas Homes se ubica en una zona perfectamente comunicada y con toda una red de nuevos equipamientos. Su posición elevada le permite disfrutar de hermosas vistas sobre la bahía de Estepona y las playas que se extienden tanto en dirección Marbella como hacia Soto Grande. El conjunto residencial dispone de un total de 187 viviendas, de uno, dos, tres y cuatro dormitorios distribuidas en tres diferentes espacios residenciales cuyo diseño vanguardista se funde con el entorno en una zona consolidada a escasos minutos de la playa, del centro de la ciudad y del puerto deportivo de Estepona. Además, Mesas Homes cuenta con 245 apartamentos y 171 trasteros en la planta sótano de la promoción. Un proyecto altamente atractivo. Bienvenidos a Night Lion Residences. Yo soy Mark Lamb, el director comercial. Y bienvenidos a Marbella, en un día bastante caluroso hoy, que normalmente tenemos más de 300 días de sol aquí al año en Marbella. Quiero mostraros uno de los desarrollos, algo realmente único. Son 53 apartamentos, todos con vistas al mar, todos con orientación sur y con altas calidades. Particularmente hoy os voy a mostrar las áreas de piscina, veremos los apartamentos y su alta calidad. Como podéis ver, aquí estamos en el área de piscina. Tenemos tres piscinas, dos exteriores y una interior. Esta es nuestra piscina más grande, tiene 25 metros de largo, una fantástica piscina ondulada, mucho espacio para la zona de tumbonas y poder tomar el sol, y tomar una copa de vino a la tarde y disfrutar de las puestas de sol, donde vamos a disfrutar de unas bellas vistas desde los bloques de Night Lion Residences. Dando un paseo a través de los distintos hermosos caminos de acceso de Night Lion, podemos ver la gran variedad con cientos de plantas. Aquí tenemos un antiguo olivo de 65 años de edad y hacia la parte alta también tenemos cipreses. También hemos incorporado el uso de piedra para dar un alma más natural al proyecto, que bordean los accesos, perfecto para dar un paseo al atardecer cuando el sol cae por el horizonte. Estamos ahora en el hermoso club de spa, con gimnasio, la piscina interior la cual está aclimatizada durante todo el año, y hemos intentado lo máximo posible hacer el uso de enormes losas para estos grandes espacios. También hay una sala de vapor, una sauna y también detrás nuestra un equipado gimnasio. Así que este es un fantástico lugar para venir, sea cual sea el tiempo exterior, solo vente por aquí y date un baño, y también en los meses fríos poder nadar en esta piscina aclimatizada. El gimnasio ofrece todo lo que necesitamos, si quieres hacer pesas, cardio, tiene todos los accesorios, y a la hora de diseñarlo fue pensado para que se disfrutara al usarlo. Y para la gente que haga cinta de correr, la puedes conectar con tu Facebook, Instagram, YouTube, tenemos música de fondo, una televisión también, y la gran característica de mientras haces tu entrenamiento de mirar hacia el área de piscina. Ahora estamos en el corazón del desarrollo. Esta es la piscina de 21 metros, la cual está aclimatizada en invierno. Obviamente no es necesario en verano, ya que se calienta con el propio sol. Detrás mía vemos Marbella. El diseño alrededor de la piscina tiene una pantalla de cristal, te sientas en las tumbonas y a disfrutar sin problemas de las fantásticas vistas. Nos encontramos ahora en el apartamento 431, esto es como una villa en el cielo. Son 400 metros cuadrados de espacio de vida y terraza exterior en dos plantas, con ascensor privado, de nuevo con la máxima calidad de Nine Lion Residences. Tenemos calefacción por suelo radiante, aire acondicionado, es un magnífico apartamento y además cuenta con hasta cuatro espacios de aparcamiento también. Es un extraordinario apartamento de tres dormitorios y tres baños familiares, y también con cocina totalmente equipada, realmente un apartamento maravilloso. Estamos ahora en la zona de comedor, con un diseño de plan abierto que mira hacia las hermosas vistas hacia Nueva Andalucía y gran parte del Valle del Golf, vistas abiertas de los campos de golf. Y desde la zona de comedor llegamos al área de cocina, la cual es verdaderamente fabulosa, con un gran frigorífico estilo americano, el congelador, la nevera de vinos, electrodomésticos Gaguenot, el horno, el microondas, lavavajillas, tiene todo lo necesario para la familia. Es una maravilla que mientras cocinamos tenemos estas increíbles vistas del mar. El apartamento destaca también por el dormitorio principal, y como puedes ver, parte del diseño que hemos hecho incluye una gran cantidad de armarios con mucho espacio. Cuentan con luz en el interior, espacio para colgar ropa, cajoneras, todo lo que se necesita. También destaca el muy, muy hermoso baño en suite, con su bañera separada. Es una maravilla y las vistas también directamente hacia Nueva Andalucía y Marbella. Cuando entramos al dormitorio principal, para mí es realmente grande. Y al despertar por la mañana, tenemos esas impresionantes vistas. Es verdaderamente impresionante. Este es otro espléndido dormitorio que también es realmente grande, al igual con vistas, con cama de dos metros, que no resta espacio al dormitorio, y que tiene un techo de 2,6 metros de altura, lo que hace que aumente la sensación de amplitud, suelo radiante, realmente una hermosa habitación. Nos encontramos ahora en la terraza superior del apartamento. Es una muy esplendorosa terraza. Hay un dormitorio y tiene impresionantes vistas a Marbella. The Cape, desde 689.000 hasta 1.200.000 euros. The Cape es un innovador proyecto residencial ubicado en Cabo Pino, en Marbella. En uno de los rincones más bellos de la Costa del Sol, en primera línea de golf y cercano a una playa de arena dorada y del puerto deportivo de Cabo Pino. Todas las viviendas disponen de tres dormitorios en suite, con fabulosas vistas al Mediterráneo, y además cuentan con piscina privada, una amplia terraza, solarium y espaciosos jardines bañados por el sol de Andalucía. El entorno donde se ubica la urbanización ofrece una seguridad y serenidad absolutas, contando además con cámaras de vigilancia. Gracias a su excelente emplazamiento, encontrarás fácilmente y a un paso todo tipo de servicios. Centros deportivos, supermercados, colegios internacionales, centros de salud, shiringuitos y restaurantes, así como zonas comerciales y de ocio.